La banda juvenil de música Sol Crescendo, banda juvenil formada en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Tissimil, desea grabar su primer disco y para ello se inscribieron a un concurso organizado por la empresa Mastering Studio 7, en el que los cibernautas deberán ingresar y darle like a una foto de los Tissimilenios. Hansel Martínez Méndez, quien se encargó durante tres años de preparar a los 18 jóvenes que integran esta banda juvenil, indicó que el último año de esta administración se logró consolidar el proyecto, que inició como todos los talleres que mantienen de forma gratuita el ayuntamiento que promovió la Casa de la Cultura. A un año de tener oficialmente el nombre, la banda juvenil ya amenizan eventos sociales y han representado al ayuntamiento en diversos eventos públicos, como recientemente en el Cuyo Beach Festival, y eso motiva a los jóvenes a continuar preparándose y tener su primer disco. La agrupación musical tiene hasta el último día de mes en el concurso para acumular el mayor número de likes. Con imágenes a información de Isauro Chi, Notivision.